Señoras y señores, tenemos un cumpleañero, ¿cuál es? Quiero mandar saludos a un cumpleañero. ¿Cuál es? A ver si me ayudan arriba, por favor. Con la cancioncita de cumpleaños. Con la cancioncita y con todo lo que hay, porque este cumpleañero es muy, muy especial para mí. ¿Es de Guayaquil? ¿Es de Guayaquil? Es muy especial. ¿No es de Guayaquil? No, para todos nosotros. Para todos nosotros. Ah, ya, yo sabía que era de Guayaquil. Ajá. Apúrense arriba, por favor, no colitan. No, chicos, la canción. No, no, lo que pasa es que, bueno, tranquilo. A ver, ponga la canción. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Ahí está. Quiero mandar un saludo a nuestro queridísimo Ney, que el cumpleañero es. Y queríamos mandarle un beso, un saludo, decirle que lo quiero, pues, no de mi parte. Yo voy a hablar, yo lo quiero mucho. Me encanta como es él, siempre me apoya, siempre está ahí para mí. Ay, te la he quedado. Vente, Ney, para acá. Nunca. Vente, Ney, para acá. Vente, Ney, ya está muy acostumbrada, doctor. Nunca falta mi Ney. Ven, no importa, ven. No, no, no falta este, nunca el vasito de agua, siempre está ahí. Sí, siempre me apoya el vasito de agua. Que el boloncito de verde, lo que sea, ¿no? No, y sabes que es el que se preocupa más por nosotros el rato de entrar, que arreglate el vestido, que ponte bien el cabello, que peña. Yo creo que debería estar, sí, con, con, como que en el equipo de Elby, ¿no? Porque siempre está preocupado con el tema de la derecha. Felicitaciones. ¿Cuántos años cumple este? Veinticuatro, Ney. Veinticuatro. Veintitrés. Veintitrés años. Veintitrés años tiene. Veintitrés años. Veintiuno. Veintiuno, Ney. Y ahí tenemos la tortita. Ahí está. Bueno, bueno. Bájale la tortita. Ah, tiene la torta y todo. Claro. Yo pensé que era la torta. No es la torta que van a sortear. No, es la torta. Ah, ya, cuidado. Cuidado. Porque es con mucho, mucho amor. Pero mira, si sabes que lo que pasa es que nosotros estamos en el caldo. Los chicos arriba están que se les da la roda. No, yo creo que va a venir la mitad, te digo, de la... Despacito, bajen las escaleras. Muy bien. Sí, hay fósforos. No hay fósforos, Ney. Te va a tocar así este... No hay fósforos, Ney, te va a tocar así este... Ahí nomás. ¡Bravo! ¡Bravo para mí! El que nunca llega a tiempo. Ya. A ver, vamos a cantarle a la Happy Birthday. A ver. ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! 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 ¡Sopla! ¡Bravo! ¡Sopla muy bien! ¡Que muero, que muero! ¡HAPPY BIRD DAY! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ella solita se hace la torta! ¡Solito! ¡Solita! ¡Solita! ¡En un ratito, ya ven! ¡Muy repante y todo! Hace 23 años me sorprendió, yo pensaba que tenía más de más de edad, ¿no? Pero yo pienso que hasta los 30 años se puede crecer. ¡5 añitos! ¡Es así chiquito, Lee! ¡No, sí, sí! ¡Déjame lo que yo también allá! ¡23 años, mira tú! ¡23! ¡Sorprendido estoy! ¿Tú te acuerdas cuando tenía 23? ¡Uuuuh! ¿Qué? ¿Se va a acordar? ¡Ya se aprendió! ¡Uuuuh! Yo lo conocí cuando tenía él 15 años, te digo. ¿Ah, sí? Y está igualito. ¡No! ¡Igualito! ¡No ha cambiado, no ha crecido! Bueno, yo lo conocí cuando tenía 15 años. ¡Chicos, les cuento que...